¿Qué es el gobierno de la vivienda? Es algo tan importante, ¿no? Y muy importante para nuestra cultura. Ahora, ¿puede ser que los bancos tengan el recuerdo del 2001-2002, cuando salimos de la convertibilidad y se especificaron todos aquellos créditos en dólar y por lo tanto no quieran volver a tomar ese riesgo? Bueno, es a esto de lo que yo me refería, que los bancos uno siempre los mira como los manos de la película y en realidad sería muy bueno ver, sentarse, hablar y ver de qué manera se puede asegurar una situación en la que de forma natural, como decía anteriormente, les convenga dar créditos y de esta forma, bueno, empezar a vender en relación a esto. Todo esto tracciona no solo el tema de la venta, estamos hablando de la última parte, del último eslabón, que es el individuo que hoy no puede comprar un departamento, a no ser que tenga un padre rico o que haya tenido alguna herencia. Para crear dinamismo, necesitamos muy pocas cosas, ¿no? Pero estamos hablando ya no del crédito, ¿no? Y cuando estaba hablando yo recién del crédito y que estamos hablando del último eslabón, que es el comprador, lo que digo es que cuando uno activa ese motor, todos sabemos el movimiento y la cantidad de trabajo que se genera alrededor de la creación de nuevas viviendas, con todos los premios que movilizan y la cantidad de tomas, digamos, de personal, que a veces, digamos, corre el riesgo incluso de que se corten generaciones por la falta de construcción como en otros tiempos. Hay que crear un poco más de credibilidad en la gente, que la gente se sienta un poco más segura, digamos, con su situación laboral, porque, digamos, hay ciertos tumores también, y fundamentalmente, bueno, levantar esta barrera del cepo, que es una cosa que nos hace entre difícil y imposible hacer una creación inmobiliaria.